Amor, ¿tú crees que tengo la nariz muy grande? No, tienes una nariz común ¿Ah sí? Sí, como un tucán Hola, ¿quieres bailar? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes ¡Seguridad! ¡Allá le gusta la gasolina! Oye, oye, ¿no puedes cantar algo más educativo? ¡Allá le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo! Sabes, mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años ¿Cuatro años? Wow, ya debe estar lejos Amor, tengo una buena y una mala noticia Dime primero la buena He dejado el alcohol ¡Ay, te felicito! ¿Y la mala? Es que no sé dónde lo dejé Amor, ¿crees que soy muy bajita? Tienes estatura común ¿De veras? Sí, como un hobbit Oye, ¿cómo te llamas? Lancelot Eh, ok ¡Atrápalot! Hola, guapa, ¿qué haces? Leo ¿Así? Yo soy Tauro Hoy soñé que era millonario igual que mi padre ¿Ah, tu padre es millonario? No, él tiene el mismo sueño Hijo, me contó un pajarito que te drogas Mira, la que anda hablando con pajaritos eres tú Mamá, ¿cómo se escribe celular? Se escribe como se escucha Y si lo tengo en silencio Papá, ¿me compras una Barbie? Pero hijo, tú eres un macho pecho peludo Pídeme algo de hombre, de acero ¡Ay, entonces quiero una cocinita! Hola, yo me llamo María, pero me pueden decir Mari Ay, yo me llamo Carolina, pero me pueden decir Caro Hola, yo me llamo Penélope Díganme Penélope Mamá, en el colegio me dicen interesado ¿Y por qué te dicen así? Si me das dinero, te digo Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo Oye, ¿para qué te pones tanto maquillaje? Para verme más guapa Ok, ¿y en cuánto tiempo tarda el maquillaje en hacer efecto? Papá, ¿tú te casaste por la iglesia o por el civil? Por idiota Oye, estás tan delgada Ah, sí, es que estoy en una dieta llamada dieta iPhone Uy, ¿y cómo es? Me gasté todo mi dinero en el último iPhone y me quedé sin nada para comer Mamá, mis amigos me molestan diciendo que te avergüenzas de mí Y yo te he dicho que no me digas mamá en público Mi esposa es muy heavy metal ¿Ah, sí? Sí, me hace de C... Nar Tengo la extraña sensación de haber estado aquí antes ¿Pues por qué lo dices? El wifi se me conectó solo Qué bonito perro, ¿cómo se llama? Wifi ¿Por qué wifi? Porque se lo robé al vecino Mamá, ¿soy adoptado? Hijo, sinceramente ¿Tú crees que si yo hubiese adoptado mínimo no hubiera buscado a un niño más bonito? Hey Oye, tú eres como un imán Ay, ¿por qué? ¿Porque te atraigo? No, porque siempre pasas pegada al refrigerador Maaaaa Hey Oh, ya estás pasado de peso No estoy gordo, solo estoy en 3D Hey Amor, casémonos ¿Que casas monos? No, te estoy pidiendo matrimonio ¡Yo quiero un mono! No, es que... ¡Dame mi mono! ¿Qué es eso?